¿Qué es la filosofía? Decidí empezar filosofía después de haber estado estudiando dos años una ingeniería por la necesidad que sentía de buscar los fundamentos de la vida humana más allá del dominio técnico. Y de hecho mi duda era como entre física y filosofía. Pero la filosofía, aparte de satisfacer mis necesidades intelectuales, también satisface otro tipo de necesidades más espirituales. Se me plantearon una serie de interrogantes que encontraba necesario solventar y responder y este fue el motivo por el cual me metí a estudiar filosofía, también con vistas a estudiar posteriormente teología. Ahora que estoy a punto de terminar el máster, tan solo puedo decir que esta universidad me ha permitido afianzar mi vocación filosófica y con ello afianzar esa vocación que he tenido a lo largo de toda mi vida, que es la vocación por la humanidad. Es porque la filosofía la da la vida misma, te obliga a pensarla, pero la pensamos normalmente demasiado poco. Hay que ser responsable de la propia vida, hay que ser responsable de las verdades por las cuales se vive y eso cada persona tiene que hacerlo individualmente. Entonces en filosofía uno aprende a decir, bueno, no tanto qué quiero ser o qué quiero hacer, sino quién quiero ser y quién quiero ser para la sociedad en la que vivo. Filosofía en comillas, sería difícil explicarlo, pero vamos, me ha abierto las puertas, me ha abierto a la vida, a muchos estudios, a mi profundidad, a la diferencia, a los márgenes. Por la fama que tiene esta facultad de filosofía, los profesores, la biblioteca me habían hablado de ella, por el buen ambiente que me habían comentado que existía. Comillas aporta una conexión muy fuerte entre las personas. No hay barrera entre profesor y alumno, siempre es una cercanía total. La hospitalidad, aquí sí, aquí te acogen. Es decir, toda la facultad, los compañeros, los profesores, los decanos, todos te acogen. Están siempre a nuestra disposición y hablamos con ellos como si fueran uno más. Tenemos una tradición ya muy antigua de rigor, de grupos pequeños, de mucha conversación entre nosotros, de cuidar mucho a las personas con las que convivimos. Entonces, todos los temas a diario prácticamente pueden salir en nuestros grupos de trabajo. Yo creo que eso es lo característico, que nosotros no evitamos ningún problema, no evitamos ninguna novedad, pero tampoco evitamos nada que pertenezca a la tradición más antigua. Y eso permite que uno mismo pueda expresar sus inquietudes y que en el aula ocurran cosas y que entre todos comuniquen cómo van viendo la realidad y entonces la vida cotidiana entre en las aulas y podamos abordarla realmente. Entonces, entre lo que se ha dicho en filosofía y lo que nosotros podemos decir, pues ir poniéndonos en diálogo con la realidad.